Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguimos con la sección Biografía según Isaac Asimov. En ella, veremos las historias de los grandes científicos, a ojos de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia. Y siempre, 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 os dejaré el enlace a este vídeo, en la descripción, para que lo podáis comprar. Es espectacular. Pues hoy, hablaremos de una persona clave en la historia de la ciencia. En este vídeo, hablaremos de Louis Pasteur. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este gran químico francés? Pues vamos a curiosear. INTRO Hoy estoy muy contento, porque vamos a hablar de Louis Pasteur, una de las figuras más importantes, en el campo de la ciencia. ¡Vamos allá! Louis Pasteur, nació el 27 de diciembre de 1822. En la escuela, no brilló como estudiante, y en la universidad, sólo se desenvolvió con cierta soltura, en la asignatura de química. Y fue, después de asistir a las lecciones de James Dumas. Dumas, este gran químico francés, fue quien desarrolló la determinación del nitrógeno, a partir del ataque de una muestra, mezclándola y calentándola, con óxido de cobre, en una atmósfera de dióxido de carbono. Los gases emanados, de aquella combustión, se reducían en cobre, y el nitrógeno molecular, era luego determinado volumétricamente. Este método, se conoce como método Dumas. Pues bien, Pasteur, después de asistir a estas conferencias de Dumas, es cuando decidió, dedicar su vida a la ciencia, por el bien de toda la humanidad. Pasteur, inició sus investigaciones, estudiando dos sustancias químicas, el ácido tartárico, y el ácido racémico. Ambos, parecían iguales en todo, menos en un aspecto. El ácido tartárico, ejercía un extraño efecto de rotación, sobre ciertas clases de luz. En cambio, el ácido racémico, no poseía ese efecto. Los amigos de Pasteur, se reían de él, y le decían, que para qué se preocupaba, de un problema tan absurdo. Pero Pasteur, siguió adelante. Así que, obtuvo cristales de ambos ácidos, y los estudió al microscopio. Los cristales de ácido tartárico, eran todos idénticos. En cambio, los de ácido racémico, eran de dos tipos. Uno de ellos, se parecía a los cristales de ácido tartárico, pero los del otro tipo, eran imágenes especulares del primero. Para que os hagáis una idea, era como mirar, un montón de guantes, unos de la mano derecha y otros de la mano izquierda. Pues bien, Pasteur, con paciencia infinita, separó los cristales de ácido racémico, en dos montones. Los cristales, que se parecían a los de ácido tartárico, giraban la luz, en la misma dirección, que el ácido tartárico. Los otros cristales, en cambio, también lo giraban, pero en sentido contrario. Por ello, Pasteur había descubierto, que las moléculas, podían ser dextrógiras o levógiras. Este descubrimiento, condujo, en último término, a nuevas y revolucionarias ideas, acerca de las estructuras, de las importantes sustancias químicas, que componen los tejidos vivos. El hallazgo de Pasteur, encontró un reconocimiento inmediato, y pese a contar sólo con 26 años, estamos hablando del 1848, se le concedió la legión de honor francesa. Ya en 1854, fue nombrado decano, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Lille. Por lo tanto, estaba en el corazón, de la región vinícola. Por ello, empezó a estudiar los problemas, de la importante industria de vinos francesa. Y es que, el vino y la cerveza, al envejecer, se agriaban con facilidad, lo cual, causaba pérdidas de millones de francos. Los viticultores, se preguntaban, ¿no habría algún producto químico, que añadido al vino, evitara esa catástrofe? Así que, los viticultores y cerveceros, acudieron al joven y famoso químico, en busca de consejo. Por lo tanto, Pasteur, volvió a echar mano de su microscopio. Estudió, los pozos de vino sano, y los comparó, con los del vino agriado. Y curiosamente, ambos contenían células de levadura. Pero, la forma de las células, eran diferentes. Había una clase especial de levadura, que avinagraba el vino. Pasteur, dijo que la solución, era matar esa levadura. Así que, una vez formado el vino o la cerveza, había que calentarlo suavemente, hasta unos 48 grados, matando así, cualquier resto de levadura, incluida la indeseada, que pudiera introducirse, durante el proceso de fabricación. Así, sellando luego, las cubas, el líquido, no se agriaría. Pero claro, los fabricantes, se horrorizaron, ante la perspectiva, de calentar el vino. Pero Pasteur, decidió convencerles, como se hace en ciencia, con pruebas y experimentos. Así que, calentó unas muestras, y dejó sin calentar otras, y les pidió a los fabricantes, que esperaran unos meses. Hasta que, al abrir las muestras calentadas, se vio que estaban, en perfectas condiciones. Mientras que, algunas de las que no se calentaron, se habían estropeado. Los viticultores, claro está, retiraron sus objeciones. Desde entonces, curiosamente, se llama pasteurización, el proceso de calentar lentamente, un líquido, para matar organismos microscópicos indeseables. Y por eso, pasteurizamos la leche que bebemos. Así que, para aquellos decerebrados, los que beben leche cruda, que vean este vídeo. En fin… Pasteur, llegó en el curso de sus investigaciones, a la conclusión, de que, toda fermentación y descomposición, era obra de organismos vivos. Pero la gente, se opuso a esa teoría. Porque la carne, aún hervida para matar las bacterias, se pudre, al cabo de un tiempo. Pasteur, replicó, que lo que ocurre, es que hay gérmenes, por todas partes, y que estos, caen en la carne, desde el aire. Para demostrarlo, tomó extracto de carne, lo hirvió, y lo dejó expuesto al aire. Pero, disponiendo las cosas, de manera que este, solo pudiese entrar, a través de un largo y estrecho cuello de botella, en forma de S. Así, las partículas de polvo, y los gérmenes, se quedaban retenidos, en el fondo del codo. ¿Y qué pasó? Pues que la carne, no se pudrió. En la carne hervida, no había gérmenes, y el proceso de descomposición, no podía tener lugar, en ausencia de estos gérmenes. Por lo tanto, Pasteur, había refutado, de una vez, para siempre, la teoría de la generación espontánea. Esta teoría, también conocida como arquebiosis o abiogénesis, es una antigua teoría biológica, que sostenía, que ciertas formas de vida, tanto animal, vegetal, como vegetal, surgen de manera espontánea. Y lo hacen, a partir de, ya sea de materia orgánica, inorgánica, o de una combinación de ambas. Esta creencia, estaba profundamente arraigada, desde la antigüedad. Pensad, que ya fue descrita por Aristóteles, y luego sustentada y admitida, por pensadores como Descartes, Bacon o Newton. Pero que, hoy en día, la comunidad científica, considera, que esta teoría, está plenamente refutada. Y lo es, en gran parte, gracias a los descubrimientos de Pasteur. Pues bien, ya en 1865, Pasteur, se trasladó al sur de Francia, y lo hizo, para estudiar una enfermedad, del gusano de la seda. Y es que, esta enfermedad, estaba poniendo en peligro, la industria entera, de este tejido. Por lo tanto, aquí, también había en juego, millones de francos, cada año. ¿Y qué pasó? Pues que Pasteur, volvió a utilizar, su microscopio, y localizó, un diminuto parásito, que infestaba, a los gusanos, y las hojas de morera, que les servía de alimento. El consejo de Pasteur, fue destruir, todos los gusanos y hojas infestados, y empezar de nuevo, con gusanos sanos, y hojas limpias, atajando así, la plaga por completo. El consejo, surgió efecto, se había salvado, la industria de la seda. Pero, quien estuvo a punto de no salvarse, fue, el propio Pasteur. Y es que, en 1868, tuvo un ataque de parálisis, y durante un tiempo, pensó, que le había llegado su hora. Pero, por fortuna, se recuperó. Dos años después, en 1870, surgieron, hostilidades, entre Francia y Prusia. El poderío militar, de los prusianos, había ido creciendo, paulatinamente, bajo una política, de sangre y hierro. Y la guerra, cogió a los franceses, faltos de preparación. Luis Pasteur, acudió, inmediatamente, a alistarse. Pero, su oferta, fue rechazada, enérgicamente. Los oficiales le dijeron, señor Pasteur, tiene usted, 48 años, y ha sufrido, una ataque de parálisis. A Francia, le puede servir, mejor, fuera del ejército. Y así fue. Porque, aunque Francia, sufrió, una derrota desastrosa, y los vencedores, impusieron una indemnización, de 5.000 millones de francos, a los franceses. Francia, dejó asombrada al mundo entero, al pagar la indemnización, en un solo año. Y el dinero, salió en parte, de la labor de Luis Pasteur, que había salvado y saneado, varias industrias francesas, vitales. Así que, a partir de entonces, algunos médicos, empezaron a ver entonces, la importancia, en que tenían los descubrimientos de Pasteur, y pensaron, que ciertas enfermedades humanas, podían estar causadas, por parásitos microscópicos. En Inglaterra, por ejemplo, el cirujano Joseph Lister, veía con preocupación, que la mitad de los pacientes, se le morían de infección, después de una operación, relativamente tranquila. Y en otros hospitales, la cifra llegaba, al 80%. Lister, pensó entonces, en pasteurizar, las heridas, e incisiones quirúrgicas, matando así los gérmenes, con el mismo método, que Pasteur utilizaba, para matar, la levadura en el vino. Así que, en 1865, comenzó a aplicar, ácido carbólico, a las heridas. Y sorprendentemente, en tres años, rebajó, la tasa de mortalidad, postoperatoria, en dos tercios. Lister, había inventado, la cirugía antiséptica. Curiosamente, hoy en día, imitamos a Lister, cada vez que aplicamos yodo, a una cortadura. Pasteur, llegó a las mismas conclusiones, que Lister, en 1871, justo después de la guerra. Y es que, anodadado por la tasa de mortalidad, de los hospitales militares, obligó a los médicos, a menudo contra su voluntad, a hervir los instrumentos y vendajes. Matad los gérmenes, insistía Pasteur. Matadlos. Y claro, la tasa de mortalidad, descendió. Otra curiosidad, aproximadamente 25 años antes, el médico austriaco, Ignach Semmelweis, había tratado de imponer, la desinfección, a los médicos. Semmelweis, opinaba, que los médicos, eran asesinos, que portaban la enfermedad, en sus manos. Y recomendó, que se las lavaran, con una solución de cloruro de cal, antes de acercarse al paciente. Pero por desgracia, fracasó, en todos sus intentos. Y murió, en 1865, tras contraer él mismo, una infección, por accidente. Por lo tanto, el pobre de Semmelweis, no llegó a ver nunca, como Lister y Pasteur, le daban la razón. Una auténtica pena. Pero bueno, Pasteur, sí que fue gestando, poco a poco, lo que él llamó, la teoría germinal, de las enfermedades. Es decir, que cualquier enfermedad, infecciosa, está causada por gérmenes. Y era infecciosa, porque los gérmenes, podían propagarse, de una persona a otra. Así que, si se lograba localizar, el germen, y se hallaba, un modo de combatirlo, la enfermedad, quedaría resuelta. Algo espectacular, para la especie humana. Así que, el médico alemán, Robert Koch, elaboró técnicas, para cultivar gérmenes, patógenos, fuera del cuerpo. Y junto con Pasteur, halló la manera de combatir, una enfermedad, tras otra. Imaginad curiosos, franceses y alemanes, unidos, para servir a la humanidad. Y es que, cuando nos juntamos, para hacer el bien, no puede salir más, que cosas maravillosas. Qué lástima, que haya gente, que solo busquen, la confrontación, entre los pueblos. En fin, una pena. Los años 80 del siglo XIX, fueron los más espectaculares, de la vida de Pasteur. Y es que, el tío, descubrió, como inocular, contra las enfermedades animales, del ántrax, que en ese momento, desolaba, el ganado bovino y ovino. Y también, como inocular, el cólera, de las gallinas. O también, como proteger al hombre, contra la temible enfermedad, de los perros rabiosos. La hidrofobia. Pero esta época, con ser espectacular, no fue sino, la consecuencia natural, de la teoría germinal, de las enfermedades, cuyos inicios, datan, de sus primeros trabajos. Cuando Pasteur murió, el 28 de septiembre de 1895, la medicina moderna, era ya, una realidad. De todos los descubrimientos médicos de la historia, el más grande, quizá sea, el de la teoría germinal, de Pasteur. Y es que chicos, una vez adoptada, esa teoría, fue posible combatir, sistemáticamente, las enfermedades. ¿No os parece magia? A partir de entonces, podía hervirse el agua, y tratarla químicamente. Así que, la eliminación de desperdicios, se convirtió, en una ciencia. En los hospitales, y en la preparación comercial, de productos alimentarios, se adoptaron, procedimientos estériles. Además, se crearon desinfectantes, y germicidas. Y a los portadores de gérmenes, como los mosquitos, y las ratas, no se les dio ya tregua. La adopción de estas medidas, trajo consigo, una disminución, de la tasa de mortalidad. Y claro está, un aumento, de la esperanza de vida. Pensad, que la esperanza de vida, del varón norteamericano, era de 38 años, en 1850. Lo que oís, 38 años. Hoy, en cambio, es de 78 años. Por lo tanto, a Luis Pasteur, y a sus colegas científicos, hay que agradecerles, esos 40 años, que nos han regalado, para disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Don Luis. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? La vida del gran Luis Pasteur. Se me ponen los pelos de puntas, solamente de explicarlo. Así que, imagino que vosotros, seguro que os ha gustado. Me lo podéis poner, en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es la primera vez que estás aquí, en Ciencias de la Ciencia, pues dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar, seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Easypromos TV. Estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.